Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Paine y aquí estamos en Age of Mythology Retold para continuar con nuestras campañas, en este caso la caída del tridente. Llevamos ya un 18%, no está nada mal, vamos por el sexto escenario, la verdad es que tiene pinta de ser una campaña bastante larga, lo cual me gusta. Y vamos a por este sexto escenario, espero que esto funcione. Convencidos de que jamás podrán derrumbar las murallas de Troya, los héroes optan por usar el caballo de Troya en un último intento por invadir la ciudad. Vamos allá. Maldita sea Troya y todos los que habitan tras sus murallas, han incendiado nuestros almacenes de comida y tiendas de campaña, incluso la mayoría de los barcos. Tendremos suerte si escapamos de aquí con vida. ¿Escapar? Acabamos de derribar una de las puertas, deberíamos intensificar nuestro ataque, no hablar de escapar. Los troyanos no van a quedarse sentados esperando a que ocurra, seguramente atacarán de nuevo en cualquier momento. No si creen que hemos huido. Poseidón es el señor de los caballos. En la Atlántida, un general entrega su caballo cuando es derrotado. Un caballo. Sí, un enorme caballo de madera. No lo entiendo. ¿Un caballo que pueda luchar? Podemos hacerlo rápidamente sin necesidad de retomar el asedio. Arcanthos, necesitaré tu ayuda. Acumula mil de madera para construir el caballo de Trojan, ¿vale? Aún así necesitamos una base económica fuerte. Vamos a empezar a poner madera, vamos a gastar lo que tenemos en comida, o en aldeanos, vamos. Nos dan una hidra, nos dan algunas cabras a medio engordar, pero necesitamos recursos. Tenemos una mina de oro. Vamos a explorar un poco. Vale, tenemos reliquia. Ajax, cógela y tráetela al templo. Necesitamos toda la ayuda que podamos reunir ahora. Tenemos acceso a la costa. Pero no veo pescados. Vamos a poner un pesquero por si acaso. Vale. ¿Qué reliquia tenemos? La cabeza de Orfeo. Mejor el campo de visión de todos los edificios. Bien, eso nos viene bien para las atalayas. Tenemos dos aldeanos inactivos. Necesitamos producir comida. Y no tenemos con qué. Salvo con la pesca, claro. Porque no tenemos animales, ni arbustos, ni nada. Vamos a poner alguna granja en esta zona. Aquí no podemos. Vale, pues por arriba. Pues una por ahora. Vale, ahí tenemos pesca. Vamos a sacar más pesqueros. Necesitamos producir comida, como sea. Aquí hay otra reliquia. Vamos a cogerla con otros héroes. Arcanthos coge la reliquia y tráetela. Bueno, de hecho, Ajax está más cerca. Aumenta los puntos de vida de la caballería. Genial. Tenemos a Zeus, a Atenea y a Dioniso una vez más. Bien. Vale, vosotros cuatro aldeanos. Necesito producir oro. Así que venga, a ello. Por ahí tenemos otra mina más abajo. Vamos a poner a estas tropas a explorar ligeramente alrededor de nuestra base. Ampliar un poquito el límite que tenemos. Dado que no tenemos un explorador per se. Vamos a coger la mejora de los aldeanos. Eso es clave. Y según podamos poner más pesqueros para producir más comida, lo iremos haciendo. Necesitamos hacernos con el dominio de la costa. Y no tenemos acceso a barcos militares. Así que esperemos que no nos ataquen por mar. Vale, por aquí hay arbustos. Perfecto. Tengo a aldeano inactivo. Búlame. Bueno, aquí podríamos poner una granja. Que al menos tenemos al tío en casa. ¿Qué hemos conseguido aquí? Vale, cabras. Genial. Vamos a enviarlas aquí. O aquí, de hecho. Vamos a enviar las cabras mejor al centro urbano. Vamos a sacar algún aldeano más. Nos atacan. Todos los efectivos disponibles a luchar. Venga por los aldeanos, cabrones. Dejad el oro. Intentad salir de ahí. Defenderos, da igual. No vamos a poder... Están todos muertos, no hay manera de salvarlo. Bueno, salvamos a uno. No, sí. Yo no quiero que llegue, pero tampoco es que tengas muchas opciones. Perseguiros hasta la muerte. Vale. Vale, vale, vale. Así que hay que frenar los avances de esta gente. Aumenta el ataque de las torres contra las unidades míticas. No es un santo y mi devoción, pero Ajax, por favor, coge la cacharra esa y nos la traemos para casa. Vamos a poner aquí un par de ellos. De hecho, primero deberíamos reponer los del oro. Necesitamos jinetes contra caballería. Hemos visto que son muy útiles. Vosotros dos. Vamos a ponerlos... Pues igual a rezar, estos dos. Vamos a intentar explorar hacia el norte, a ver qué encontramos. Pero no con esta caballería. No tengo acceso a los Pegasus. Trágico. Estos no son caros, los Minotauros. Quiero esto. Eso seguro. Necesitamos la mejora esta, pero claro, necesitamos más comida. Más pesqueros, venga. Necesitamos más casas. Vamos a poner un par de ellas por ahora. Por ahí, a cada lado del camino, otra por aquí y por ahora ya está. Y nos volvemos a trabajar la madera. La hidra, la quiero al frente de batalla. Necesitamos un jinete de estos, o bueno, de cualquiera vamos, pero en este caso va a ser de estos. Mejoramos la producción de madera. La producción de oro estamos en ello. La producción de comida estamos en ello. Necesitamos más oro y obviamente si nos atacan continuamente no hay manera. Por aquí podemos conseguir oro. Pues vamos a sacar a Aldeanos a ello. Vale, vamos a explorar manualmente a ver si conseguimos encontrar recursos. Esta comida podría sernos útil, está en retaguardia. A menos que también vengan por aquí, claro, entonces es un problema. Vale, cabritas conmigo que se vienen. Las cuatro. Vamos allá. Bien. Necesito tres Aldeanos consiguiendo más recursos aquí. Y por ahora vamos a dejarlo ahí. O no. O no. Todas las efectivas disponibles al flanco izquierdo. Rápido. La caballería que cargue de frente. No hay una manera de llamar. Expulsa de las unidades. Toca campana. No, miércoles. No. Aquí, hombre. Sabemos que no podemos dejar que permite que escape nadie. Perfecto, sí. Pero no escapó nadie. De vuelta al trabajo. Hemos tenido fijo alguna baja. Es que, claro, no sabemos por dónde nos van a venir. Necesitamos fuerzas de choque en ambos frentes. Así que vamos a reclutar caballería para frenar este lado. Vamos a poner esta caballería de este lado ya. Por si acaso el siguiente ataque son paulatinos y cada vez van para un lado. Vente a trabajar aquí. ¿Dónde están los arbustos? Era como por ahí arriba. Me para aquí. Cuando me han robado las cabras. Recuperemos esas cabras. Vale, ahí están los arbustos. Las cabras al centro urbano. La señora que ponga uno de estés y que se ponga a trabajar en esos arbustos. Vale. Ah, queda una cabra. Ajax, por favor. Lo que es que necesitamos es esta caballería en ambos frentes. Porque es la que va a perseguir a las tropas enemigas. Porque nuestra infantería no va a ser capaz de perseguir. El minotauro tampoco. Tenemos tres reliquias, lo cuesta genial. Aumenta la... Esto me interesa. Aumentar la vida de las unidades nos interesa. Esto quizás no. Aumentar el campo visual de los edificios sí, pero nos cuesta mucha madera. Puente de ciencia y ataque de las torres nos da igual. Vale. La siguiente mejora debería ser la de producción de oro. ¿Por qué no hay nadie en la producción de oro? Venga. Más gente. Según vayamos teniendo más gente, vamos poniendo más gente. Vale. Efectivamente... Más pesca. Necesitamos comida. Vale. Nos da para un par de jinetes más. Tengo nueve aldeanos inactivos. ¿Cómo es posible? Vosotros cuatro, los de madera, a trabajar. Pero de inmediato. ¿Dónde más? Por algún motivo se quedaron. Vale. Los de oro se metieron en los edificios y no salieron cuando los mandé de vuelta al trabajo. No es que hubieran desaparecido. Tú, conmigo a comida. Vamos a sacar dos más aquí a comida. Necesitamos producir mucha más comida. Vale. Ya no tenemos a nadie inactivo. Sí, hay tres pesqueros inactivos. Fuente de comida. Pero ahí no podéis pescar. Vamos a ver. Pues exploramos. Buscamos nuevas fuentes de comida. Este sí que está pescando. Me da a mí. Vale, aquí. ¿Por qué no podéis pescar? Si se puede saber. No lo entiendo. Vale. Igual porque está pescando ya este. Busquemos otra. Aquí. Venga. Oh, Dios. De verdad. ¿Dónde está mi caballería? Muerta, supongo. Vamos a desviar a estas tropas. ¡Holing! De verdad, eh. Es que no doy reclutados suficientes tropas a tiempo. ¡Hol, eso no! ¿Dónde está mi acыми demi ranking? ¿Vale? ¡Vale, esto es tan enorme! Es que no. La Matadlos. Mi caballería es ligeramente más rápida. Ya, sí, pero tela. Hay que gastar todo lo que tenemos en más caballería porque la nuestra ha muerto. Yo creo que por aquí esta infantería es capaz de contener lo que nos intenten enviar por ahí. Pero ya tenemos que reponer otra vez los aldeanos. Vamos a poner los aldeanos aquí atrás. No puedo permitirme perderlos cada vez que me ataquen. Ajax. Con el resto del grupo. Al mismo tiempo necesitamos al menos algunos jinetes arriba. Aunque no sean muchos para perseguir. Nos falta oro. Claro, si perdemos a los aldeanos cada vez que tal, no vamos a generar oro suficiente. Podríamos tener algún minotauro. Cuestan comida. Vamos a producir más comida de las granjas, aunque tengamos pocas por ahora. Me gustaría explorar un poco más. No tengo suficientes jinetes para frenar un ataque. Y sin oro va a estar fastidiado. Vamos a sacar otro más. Y otro más. ¿Esto qué hace? Regeneran puntos de salud. Dale, por favor. Vale, empezamos a tener madera. Vamos a avanzar. A ver por dónde vienen. Y a ver qué encontramos también. O encontramos alguna reliquia o alguna cosa. Aquí hay otra reliquia. Y además para la caballería. Vamos a coger un héroe. Vamos a reclutar un héroe. Hércules, venga por aquí. Y tú también. Estamos al límite de población trágico. Bueno, pero Hércules se está reclutando. Vamos a enviarlas atrás. Es que... Vámonos. Vamos a luchar bajo el amparo de los héroes. Para al mismo tiempo. Tener la ventaja de que cuando huyan. No estén cerca de su fortaleza ya directamente. Vale, no puedo reclutar. Efectivamente. Tú, necesito casas. Construye por aquí. Por aquí. Vamos a luchar. Ahora sí. A por ellos. Venga, alguna casa adicional por aquí. Hércules ya lo tenemos. Claro, han muerto la mitad. No, no. Aquí no escapa nadie. Venga, así me gusta. Sí, pero hemos perdido muchas tropas otra vez. Hemos vuelto a perder muchísimas tropas. De hecho, tú quiero que me pongas también un cuartel porque empiezo a necesitar oplitas. Vamos a plantarlo por aquí. Un mercado igual no nos hace tanta falta. Quizás otra torre por esta zona nos venga bien. Adelante. Una segunda torre está bien. Por aquí ya hace tiempo que no nos vienen, pero bueno, tampoco quiero venirme arriba. Hércules coge la reliquia que estaba como por aquí. A ver si nos mejora ligeramente la caballería, que nos vendría muy bien. Vale, mis ovejitas para casa. Vamos a sacar a algún aldeano a trabajar ya en este tema, o varios. Porque tenemos muchas cabras de dios. Vale, pues me he pasado. Estaba aquí. Me dijo la velocidad de la caballería. Eso es clave. Sobre todo porque tenemos que perseguir. Vamos a coger a los tres jinetes que tenemos aquí. Vamos a ampliar la línea de visión que tenemos. Por aquí ya tenemos banderas enemigas. Vale, no quiero perder jinetes, pero oye. ¿Qué son estos puntos que se nos han desvelado? ¿Dónde vas? Vale, vamos a sacrificar a estos jinetes, me da a mí. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sabemos más o menos dónde está entonces acampado el ejército de esta gente. Vamos a sacar más jinetes por aquí. Pena es que no tengan mejora. Porque esto sí, igual nos vendría bien la caballería pesada. Ahora nuestra caballería es ligeramente más rápida y además creo que se va curando, ¿no? ¿O no? Vamos a poner algunos soplitas. Nos hemos quedado sin oro. Vale, ahí están. Nos han atacado, pero me cago en la leche. Estamos en la berza, ¿eh? Y yo ahora no tengo jinetes aquí. Vale. Bendita Hidra. Vosotros, si ya no queda oro ahí, no queda otra que venir aquí. Vosotros dos. Voy a necesitar una fortaleza, pero vamos a necesitar oro, así que vamos a oro. La madera no nos venía mal, pero bueno, necesitamos oro. Ahora mismo es prioritario. De hecho, vamos a reclutar una Hidra para esta zona, que no tenemos ninguna. Aquí es un suicidio meterse. Ya la hemos visto. Se han enviado mil de la pila de madera. Vale, nos hemos quedado sin madera. Construye el caballo de Troya. Ahora tengo que construirlo yo. Vaya, por Dios. Pues venga, vamos a meter un par de aldeanos. A construir el vallito de madera. Hércules, vente por aquí con estas tropas. Voy a necesitar sí o sí caballería en el norte. Vamos a poner cinco jinetes. Y parece que va a ser una misión así como defensiva. Éptimos. Bien. La mayoría de las incursiones vienen por el sur, que no estamos más fuertes. Vosotros, os quiero a todos delante de esta gente. No pueden morir bajo ninguna circunstancia. Y vosotros todos, también, defensiva. ¿Cómo vamos? El caballo de madera va lento, es estilo reliquia, o quisir maravilla, perdón. Bien, son 900 segundos, así que con calmita. Aún tenemos mucho que mejorar y mucho que hacer. ¿Esto qué hacía? Aumentar los puntos de resistencia y el ataque de las torres. 300 de madera. Bueno, pues a ver si conseguimos algo más de madera. Vamos a sacar más gente. Claro, es verdad, necesito casas. Pues vamos a construir alguna más. Vamos a poner una casa por aquí. Otra casa por aquí. Otra por aquí. Por aquí. No tengo madera, vale. Pues construye esas y ya. Uf. Bueno, por el momento vamos bien. Me da a mí. Podemos seguir reclutando un poco. ¿Quién es el... Ah, vale. Ah, vale. Se habían acabado los arbustos. Pues efectivamente, estaban inactivos. No me di cuenta. Pues... Venga a construir el caballo. Arriba con los héroes. La verdad es que voy cómodo. Tenemos algunos soplitas. Tenemos un pesqueo inactivo. Pues... A pescar aquí, por ejemplo. Vale, ahí deberíamos ir cómodos. Ahora ya con la hidra, los soplitas y demás. Ya es distinto el rollo. No. No me preocupa porque no nos escapa ninguno. Los soplitas que vuelvan a su posición. La caballería que vuelva a su posición. Tenemos oro ahora, sí. Ahora sí. Tenemos oro. Vamos a reclutar algún jinete más. 600 con un trabajador más. Así que genial. Tú. Voy a querer una armería. Pónmela por ahí, por favor. Voy a querer también una galería de tiro con arco. Por aquí. Y ya nos hemos quedado sin madera. Vamos a sacar algo más de gente. Aquí tenemos un almacén. Así que podemos talar todo esto. Y por lo pronto vamos aguantando. Vamos a un 18%. Ni tan mal. 19. Subiendo poquito a poco. Me gustaría construir la fortaleza. Aunque da igual porque no podemos avanzar a cuarta. Pero aún así me gustaría construir la fortaleza. Vamos a coger estos dos y construirla. 300 de madera. Vaya por Dios. Y si cancelamos esto no tengo suficiente. ¿Cuesta madera? No, pues dale. ¿Cuesta madera? No, pues dale. Esta sí cuesta madera. No le des. Vale. Bien, tenemos suficiente madera. Deja eso y consígueme la fortaleza en el paso del norte. Igual que la tienen ellos, la quiero tener yo. De hecho aquí estaría muy bien, pero no podemos poner a donde ya hay unas ruinas. Vamos a levantar una fortaleza ahí. Avanzar un poco las tropas sin venirnos arriba porque las torres no están tan lejos. Aquí al fin y al cabo no necesitamos que tenemos las dos torres. Y un ejército bastante interesante. Me gustaría tener también un mercado. Vamos a plantarlo donde íbamos a plantar la galería de tiro con arco. Y después que vuelva ahí vamos a plantar trabajo de madera por ahí. Tú de hecho vas a construir una de estas por aquí y te vas a poner a la madera. Nos atacan por el norte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que hayan pasado por vuestro lado y no os hayáis enterado. No se va a ir ninguno, pero... ¿Cómo es siquiera posible? Las selecciones disparan con más precisión objetos o movimiento. Me da igual. Me da igual. Me da igual como las flechas. Bueno, por ahora no me hace falta. Vamos a poner otra hidra en el norte. ¿Quién es el inactivo? Ven aquí. Todavía quiero la galería de tiro con arco, pero vamos a ponerla por aquí. Ahora, si necesito vender, puedo. Vamos a mejorar los tipos de cambio. Vale, tenemos otra hidra. Y tenemos bastantes héroes. Aquí me mataron un aldeano. ¿Ves lo que hay? Voy a querer también una torre para conseguir un poquito de línea de visión cuando acabes con eso. Y por lo pronto después te puedes ir perfectamente a trabajar en el caballo. Que vamos ya casi en el 50%. Bien, tenemos la fortaleza en pie. No tenemos acceso a asedio, no tenemos acceso a unidades de élite. Bueno, son de cuarta, así que tampoco íbamos a tener acceso a ellas igualmente. Pero las casas ya no podemos poner más. Pues poco más se puede hacer. Ponte a trabajar madera que nos hace buena falta. Aunque ahora empezamos a tener ya bastante gente y los recursos ya no son un problema. Podemos reclutar sin problemas, salvo por la población. Estamos un poquito al máximo. Pero tenemos un ejército muy bueno. Bastante completo. En cuanto a unidades, buena caballería. Sobre todo, que es lo que más nos interesa. Ya que están viniendo exclusivamente con jinetes de caballería pesada. Y esta caballería, anticaballería, nos está resultando muy útil. Al igual que los soplitas. Y por ahora hemos cumplido esto de evitar que los troyanos rebelen nuestra ubicación. Venga, vamos por el 50%. Queda otro tanto. Vamos a poner mejoras. Vamos a poner... ¿Dónde estaba la armería? Aquí arriba. Vamos a poner las que nos faltan. ¿Dónde está viniendo el ataque? En el norte, sí, pero en el norte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, pues se nos viene la hostia. Se nos ha ido uno. Se nos ha ido uno. Ah, tenía caballería, no me di cuenta. Los hubiera mandado a perseguir. No, ahora es imposible, es imposible. No lo persigáis. Se nos viene ataque potente. Vale, vamos a centrarnos porque, ojo. No sé si van a enviar esta expedición. Son bastantes tropas. Bueno, nos da la línea de exploración. Ya que yo no puedo explorar. Madre mía. Se viene ataque. Espero que las defensas que hemos levantado sean suficientes. Ya. No sé por dónde va a venir el ataque, pero yo creo que seríamos capaces de repelerlo o no. No, vete tú a saber. Pero bueno, se sabrá muy pronto realmente. Nuestra economía es fuerte de cara a reponer tropas rápido. Tenemos todas las tecnologías posibles. El caballo de todo ya va viento en popa. Pero, ojo. Y tenemos estas tecnologías que las estaba guardando para emergencias. Leye. Los favores de los dioses. Vamos, no son tecnologías per se. Tenemos bastante favor acumulado. Incluso para reclutar varias hidras de golpe. O varios minotauros. Ahí viene el ataque. Bueno, tampoco es para tanto. A ver si es un problema. Nos van a hacer daño. Vamos a tener bajas. Pero tenemos tropas muy fuertes. Vosotros los dos, cabrones. A luchar. Matadlos a todos. Perfecto. Bueno. Hemos perdido algunas tropas. Pero nos hemos conseguido defender bien. Y de hecho, ahora que tenemos un S1 de población. Vamos a gastar en una hidra. Que cuesta 3. Y para qué tener un soldado pudiendo tener el equivalente en 3. Bien. Nos hemos defendido del ejército que estaba aquí. Supongo que si se nos escapara otro nos enviarían el de aquí. Y así poco a poco. Pero bueno. Es un problema si se nos escapa al principio. Ahora que tenemos ya un ejército definido. Tenemos un ejército fuerte. Estamos bien pertrechados con las defensas. Sin más. Al caballo de Troya le queda un cuarto para terminar. Vamos a ponerle un par de aldeanos más. Aquí hay dos inactivos. A trabajar en el caballo. Si tuviéramos más extensión de peces. Pondría más barcos. Pero es que no los tenemos. Tú vas a ponerme un muelle como por aquí. Para que los barcos estos que están aquí abajo. No tengan ese desplazamiento tan criminal. Aquí deberíamos aguantar las líneas. Porque vamos a tener que defender esta posición. Así que vamos a ponernos aquí. Y los soplitas. Pues por ahora ahí. Mientras todavía estemos aquí. Pero en el futuro irán para abajo. Venga ya nos queda muy poquito. Un minuto más y está hecho. Vale. Tenemos el muelle. Perfecto. Así estos barcos no tienen que dárselo al desplazamiento padre. Que nos da igual que tenemos recursos. Pero oye. Bien. Así también hemos visto lo que pasa cuando se nos escapa un explorador. No sé si queda alguna expedición más en ese 5%. Si nos van a atacar o no. No lo creo sinceramente. En 20 segundos ya tampoco les da mucho tiempo hacer nada. Y aún nos duran las cabras. Impresionante. La verdad es que dejarlas engordar está genial. Porque son 300 de comida. Que da la vida. Tenemos 6 inactivos. Vale. Los del caballo. Mueve el caballo a su posición. Rápido. Agamenón. Coge los barcos y los hombres y piérdete en el horizonte. Arcanthos, Ajax y yo dirigiremos el caballo. Cuando caiga la noche. Vuelve. La puerta estará abierta para vosotros. Me alegro de que lo hayas planificado por mí, Odiseo. Volveré al anochecer. Si destruimos la puerta, nuestras tropas pueden apresurarse a entrar. Vale. Pero ojo, ¿eh? Desliza tu ser de entelad. Que vayan a... Ya. Eh, encuentro una forma de destruirla. Los guardias, como suban hacia arriba, estamos jodidos. Vale. Se vuelven. Vamos a movernos. Vamos a movernos rápido. Porque ya vuelven. Ya. Bien. El coloso se pira. Pues sí. Vamos a matar al cíclope. Eh, tú no te me quedas ahí ni queriendo. No te me quedas ahí ni queriendo. Vale. La hostia, lo que hay ahí abajo. Lo que hay ahí abajo. Vale. Que se recarguen las habilidades. Por si acaso. Y vamos, supongo que hay que abrir la puerta, ¿no? Vale, tengo que enviar estas chismas a la puerta. Pero son como arietes. Entiendo yo. El coloso. Vale. Ahora sí. Esto sí hace daño a la puerta. Y se fue la puerta. Derrota a Troya destruyendo las tres fortalezas ubicadas dentro de las murallas. Vale, pues... Vamos allá. Tenemos un ejército grande, pero tampoco es la locura, ¿eh? Porque nos están fundiendo de mala manera. De hecho, mis torres estas ya se han caído. No más que la infantería sí que funciona. Vamos allá. A por el coloso enemigo. ¿Qué es esto? Me metió. Se me hicieron un área enemiga para bombardearla. Eh... Aquí no había como un ejército gigante. Ah... Necesito tener visión, supongo. Pero sois inútiles. Ah, bueno, adentro. La taza amantícora esa. Es que una bombardea de estos es un edificio fuera, ¿verdad? Vamos a intentar matarlo rápido. Ah... Vamos a intentar matarlos rápido. Tienen un Minotaur. Que bien ha caído, haga menú. Bueno, ahora se levanta. Están machacando, ¿eh? Bueno, dispara contra las tropas, contra las torres, sí, contra las torres, adiós. Vale, ya hemos machacado a sus tropas, la mantigra también está muerta, quemando todo. Pero vamos, vamos, destruye eso, una salva y cae, sin testigos. Vale, y la otra fortaleza, vamos a levantar a este colega, está aquí abajo. Bien, yo creo que voy a gastar la recuperación aquí. Nos curamos, con calma nos curamos del todo. O igual del todo no, pero nos curamos. Después, la siguiente va a ser el bronce, porque vamos a necesitar recuperar tropas. Vamos a matar a esos dos. Pero me cuesta a favor. Vamos a por las hidras, que las hidras son como muy jodidas, ¿eh? Yo las uso mucho precisamente por ese detalle, porque son muy duras. Mejoramos la armadura de nuestras tropas. Ya tienen una puñetera ira de cuatro cabezas, queréis matarla. Ah, déjame tirar esto aquí. Ahí estamos. Antes de que nadie se mueva, ahí estamos. Bombardeo. La fortaleza ha caído, genial. ¡Victoria! Pues el bombardeo bien, ¿eh? Y teníamos dos usos además. ¿A dónde vamos ahora, Arkantos? De vuelta a la Atlántida. Todo esto ha sido un merecido descanso de perseguir piratas. Pero necesito regresar a casa. Bueno, piratas o no, necesitas reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? No. Hay un puerto no muy lejos de aquí, Joclos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y encontrar a alguien que repare tus barcos. Y camina entre las copas de los árboles y los supera en altura. Y a través de todo el jardín, la voz truena sin mesura. ¿Qué pasa, Kemsit? Kamos ha regresado, señor. Ha perdido el tridente. Dice que el Atlante se dirigía hacia Troya. La batalla no durará mucho más cuando se una a los griegos. El asedio de Troya ya ha terminado. Zeus aún podría intervenir. ¿Me estás cuestionando, Kemsit? No. Todo está saliendo como dijiste. La fortaleza, el túnel, Troya... Genios y gigantes. Con alas y ojos múltiples. Cuya fuerte obediencia rasgó el cielo en su cúspide. Trae a Kamos. Quiero hablar con él. Sí, general. Pues lo hemos completado ese sexto escenario. Espero que esto funcione. El siguiente será más bandidos. Parece que la guerra de Troya ha terminado y nos volvemos a la Atlántida. Antes de que pueda regresar a la Atlántida, Arcanto se detiene en el puerto de Ioclos, en Grecia. Solo para descubrir que ha caído en manos de bandoleros. Él y Ajax deben expulsarlos de Ioclos y rescatar al misterioso Quirón. Muy bien. Suena interesante, pero vendrá en el futuro. Por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!